de capturas, esta vez un hombre fue detenido en el aeropuerto internacional Aurora, en la zona 13 capitalina, cuando trasladaba en su equipaje una gran cantidad de dinero en efectivo. Se trata de Oseas Ramírez López, de 46 años. Según la policía antinarcótica, el equipaje se le incautó 10.304 dólares y 5.070 pesos mexicanos y 425 quetzales. Tras su evaluación, el efectivo se encontraba sin declarar ante la superintendencia de bancos. ¡Gracias!